Bueno señoras y señores sean todos bienvenidos a un episodio más de Road to Miss Universe en 2023 rumbo a El Salvador. El día de hoy venimos con el análisis de cinco chicas más y ellas son Países Bajos, Ricky, Valerie Cole, Brasil, María Pechane, Bolivia, María Estefany, Rivero, Gies, Gran Bretaña, Jessica Pitch y Francia, Diane Leire. Y estaremos en este análisis el día de hoy con nuestros Misology Master, Francis Molina de Colombia. Francis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí ya con toda la energía puesta en este live. Perfecto, perfecto. Y Luis Domínguez de Ecuador. Luis, ¿qué tal? Hola a todos, a los dos, a todos. Se ven muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Bueno, súper, súper bien. Bueno, como ya saben, la dinámica es tener la oportunidad pues de analizar a las cinco chicas que nos toca el día de hoy y pues al final tener la oportunidad de poder adentrar a una o dos de ellas a nuestro top de los Misology Master. Y obviamente también recordarle a todos los que están aquí presentes que pueden votar por su favorita en la encuesta oficial que va a aparecer en la página de YouTube en el momento en que este video sea editado. Y así también pueden votar por su Misology Master favorito del día de hoy entre mi queridísimo Francis y Luis. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con esta dinámica y comenzamos con la representante de Países Bajos. Ella es Rikki Valery Collet. Tiene 22 años y es una modelo y actriz holandesa molucana. Fue coronada Miss Netherlands 2023 el sábado 8 de julio de 2023. Hace historia en el certamen nacional al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar el título de su país. Anteriormente apareció en Next Top Model de Holanda. Al ganar el título, Rikki acudió a las redes sociales y escribió, lo hice, soy trans. Y quiero compartir mi historia. Soy Rikki y eso es lo que me importa. Y donde sea que esté en el mundo, quiero estar allí para ti y ser un ejemplo. Ese ejemplo que extrañé y quería tener cuando era pequeña. Quiere ser una portavoz y una modelo a seguir para todas las mujeres, jóvenes y personas care. Ella sabe mejor que nadie lo que se siente estar solo y no estar rodeado solo de pensamientos positivos. A ver mi querido Luis, ¿qué piensas de esta hermosa mujer? Que por cierto es ya la segunda trans que va a estar en Miss Universo. Este, bueno, este, a mí la chica de Países Bajos me gusta porque su historia considero que es muy importante en esto. Ya que sabemos que esta parte de la comunidad es muy afectada. Y el hecho de ser transgénero, esto le va a ayudar muchísimo ya que va a ser historia la verdad y va a sumar nuevamente esa historia que se incluye en los mujeres transgénero. Y aparte, este, considero que al haber sido Next Top Model de su país le va a ayudar también bastante. Y el hecho de querer compartir su historia y ayudar a su gente también, esto le va a traer buenos resultados. Además hay que sumarle que tiene una buena oratoria y yo conecto con lo que ella transmite. Y aparte tiene una buena pasarela, es elegante. A mí me gusta esta chica. Totalmente de acuerdo. Vámonos con Francis, ¿qué piensas de Ricky? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con Ricky Valery Cole se pasan los siguientes. Tengo cosas positivas, cosas negativas que decir de ella. Primero, lo que pude analizar es que ella tiene una excelente pasarela. Se nota su recorrido por el Países Bajo Netherlands, Next Top Model. Ella desea ser la segunda Miss Universe después de la espectacular Angela Visser en 1989. Su fuerte siempre va a ser todo lo que es pasarela, traje de gala. Lo que creo que de pronto, ah, bueno, otra cosita que acabo de ver, algo que la ayuda mucho es la entrevista con el curado y la va a ayudar muchísimo porque tiene una muy buena oratoria. A diferencia de Ángela Ponce, que con todo el boom de Ángela Ponce, Ángela Ponce no tenía ese impacto a la hora de hablar como si lo tenías visto. He visto que ha sido asediada por grandes... No te alejes el micro, Francis, que no te escuchamos. Bueno, listo, aquí estoy, aquí estoy. Por la BBC de Londres, la estuve entrevistando y manejó muy buena la entrevista. ¿Qué veo que de pronto le puede desfavorecer a ella? La competencia en traje de baño. Porque sus piernas, su cuerpo es demasiado delgado, ¿sí? A pesar de que hoy en día ya no es el boom de los cuerpazos, la veo como deficiente en esa parte. Tiene que trabajar mucho el cuerpo, su fisionomía, su rostro a veces tiene que mirar bien, impactar, porque tiende a ser un poco brusco en ciertas partes. Y su estilo la veo muy Cindy Crawford, muy Ellen McPherson, esa es top model de los 90. Entonces, no sé si de pronto ese look tan noventero la vaya a ayudar o a desfavorecer. Pero creo que la oratoria es lo que más impacta a esta mujer y el desfile en traje de gala. Maneja muy bien los trajes de alta costura. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, a mí sí me gusta muchísimo esta niña, igual que ustedes. También obviamente tiene sus falencias, siempre lo he dicho. Tiene como un estilismo que de pronto tiene que mejorar bastante o buscar una mejor proyección que sea un poco más moderna. Porque así como lo dijo Francis, está un poquito como que chapado a los 90. Y nosotros pues andamos buscando algo que nos identifique en la actualidad, ¿no? Algo que siempre va a primar sobre ella y el poder estar en Miss Universo es que es una chica trans y que obviamente es parte de la inclusión que está haciendo Miss Universo. Y por lo tanto llena esa parte del currículo perfectamente. A diferencia, como lo dijeron ustedes de Ángela, yo siento que esta chica sí está mucho más preparada a nivel de oratoria también. De desenvolvimiento escénico y no sé, la veo también como más femenina. El cuerpo es mucho más femenino a pesar de ser bastante espigado. Pero me parece que la candidata sí tiene peso para poder llegar dentro de la competencia. Y bueno, ahí como pizquita, como un datito por ahí. También hay que reconocer que Ann estará buscando también una chica transgénero que empoderar dentro de Miss Universo. Porque ella es transgénero, ¿no? Ok chicos, muy bien, excelente. Iniciamos. Ahora nos vamos con la representante de Brasil. Ella es María Bechane. Tiene 19 años, es modelo y actriz. Actualmente es estudiante de periodismo. El sábado 8 de julio de 2023 se coronó como Miss Universo Brasil. También ha practicado diferentes deportes y trabaja en varias áreas como el surf, el tenis de playa, el voleibol, el balonmano y el baile. La reina de belleza lleva vinculada años a proyectos sociales. En agosto del año pasado lanzó una iniciativa llamada Adorando lo Nuestro. Da conferencias en varias escuelas para hablar de la historia, la cultura y la tradición de su ciudad y país. A ver Francis, ¿qué piensas de la bella representante de Brasil? Bueno, María Brechane de Brasil, ¿qué podemos decir? Es una mujer muy inteligente. La semana pasada le hicieron una entrevista en O Globo, en la famosa canal O Globo de Brasil. Y ella habló que quería ser la tercera corona para Brasil después de irle a María Vargas y Marta Vasco. Tercero, ella tiene elegancia, tiene corte, es muy bella, maneja muy bien. Igual que en Netherland, su oratoria es impecable. Lo que de pronto creo que va, no sé, me pone a pensar es que la veo muy teens en ocasiones. Esta semana estuvo mostrando videos de todo lo que ella hace y estas cosas. Y la veo muy, su cuerpo a veces se ve teens, sus acciones, su forma de expresarse. Pero eso no le quita lo inteligente, eso no le quita que es una mujer que tiene proyección, eso no le quita que en traje de gala en el Miss Brasil se veía preciosa. Sin embargo, en otras ocasiones se ve demasiado teens y tenemos mujeres que son fuertes de otros países, que son unas gatas y se las van a comer vivas y no se despierta. Pero el hecho de que ella hable inglés, español, portugués, francés, yo creo que hasta chino, japonés, los idiomas de los árabes, no sé. Ella habla una cantidad de idiomas y eso también la va a ayudar mucho a la hora de comunicación. Su único problema, ser demasiado teens en ciertas, su imagen se ve muy teens. Es lo único que le veo a ella. De resto, la veo muy, muy, muy natural, muy fresca y muy agradable. Bueno, tiene 19 añitos, recuerden que todavía hay concursos que las categorías teen llegan hasta los 19 años, así es que de pronto por eso es que Miss Universo y algunas competencias también están aumentando la edad para que vayan mujeres mucho más maduras, pero eso no le quita, como tú bien lo dijiste, Francis, de que sea una mujer súper preparada. Habla como cinco idiomas, entonces algo debe de haber para ofrecer esta mujer, por lo tanto la visión nacional y yo sé que en el internacional también lo va a hacer muy, muy bien. A ver, mi querido Luis, ¿qué piensas de la representante de Brasil? Bueno, Brasil a mí también me gusta porque, como dijeron, ella habla varios idiomas y eso también le va a ayudar bastante. Además, también ella es modelo y actriz y estudia periodismo, así que en lo que respecta a oratoria y en pasarela va a estar muy bien ella. Es elegante, a mí me gusta cómo se proyecta en trajes de gala y tiene años de preparación también, es muy inteligente y también considero que, aunque a pesar de su edad, su cuerpo se ve muy twin y considero que esto podría ser un poco su talón de Aquiles, pero siento que ella sí va a estar en el top. A mí me gusta ella. Bueno, incluso yo le estaba diciendo hace un tiempo a la gente que estaban comentando que no, que no era la favorita de su concurso, que debía de haber ganado otra, y decían que por qué yo la tenía tan presente y por qué para mí, hasta el momento de las elegidas, estaba dentro de mi top. Y yo les decía, ya yo no tengo que estar pendiente de que ella ganó o no ganó, debió ganar o no ganar. Ella ahorita es la reina de su país y yo tengo que llevarla a ver con el resto de candidatas que van para Miss Universo, no con las que ya compitió. Entonces, es allí donde me doy cuenta que la representante de Brasil, pues tiene, obviamente, con qué poder llegar a un top de Miss Universo, hablando de las candidatas que están electas hasta el día de hoy. Pero es interesante, la chica me parece interesante e inteligente. Nos vimos con la tercera candidata del día de hoy, es la representante de Bolivia, María Estefany Rivero Guiez, tiene 26 años y es arquitecta e interiorista de profesión. Fue electa el sábado 1 de julio de 2023, desde hace años, trabaja con la Fundación Armonía para reservar la guacamaya barba azul, endémica de Bolivia y en peligro de extinción. Definitivamente será una fuerte candidata a la corona internacional por su fuerte defensa oratoria y su impresionante belleza. Eso es lo que se consigue en las redes, aunque yo tengo un punto totalmente diferente. Pero vamos a ver qué piensa mi querido Luis, la representante de Bolivia. Este, de Bolivia, Miss Universo, yo considero que tiene una buena proyección de imagen. Y aunque su oratoria, este, no me lleno del todo, este, porque ella a veces es nerviosa al hablar, pero de ahí es muy hermosa, a mí me encanta, me encanta. Yo ya con la considero que podría estar en el top 5. Siento que si ella se prepara muy bien, podría robarse un lugar de ese top 5 y por qué no en el top 3. Tiene buena pasarela en traje de baño, me gusta cómo se ve en traje de baño, se ve espectacular. Y trabaja con una fundación para preservar una ave endémica de su país, que es un peligro de extinción. Y, bueno, esta vez investigué, esta vez es muy hermosa y realmente me parece genial que esté en esta fundación, ya que es importante también esto del medio ambiente, porque consideremos que la organización también está pendiente a eso, que la una reina esté ahí activa también con el medio ambiente. Y Bolivia está ahí, me parece súper bella ella. Perfecto, Luis. A Francis está como que, quiero la palabra, quiero la palabra. Así es, Francis, ¿qué piensas de la boliviana? Bueno, ella es una mujer que me despierta, no sé, una dualidad. ¿Por qué? Porque ella es muy bella físicamente, tiene una pasarela elegante, tiene una muy buena figura. Me gusta el trabajo que ella está haciendo con Aguacamaya Barro Azul, sin embargo, acordémonos que el Miss Universo, incluso desde que nació en 1952 con la firma Catalina, es una empresa que siempre ha buscado ser comercial, siempre ha buscado contenido. Incluso cuando no existían las redes sociales, siempre fue un certamen de contenido, de venta, de oratoria. Y la verdad es que María Rivero no me está vendiendo. Ella tiene el mal de las bolivianas, que solamente he visto dos, la del 99 y la del 2006, que me parecieron interesantes. Las demás son muy bellas, pero a la hora de crear contenido, de venta, yo como organización, yo quiero una chica como Miss Universe que me venda los productos de alguna forma o cause polémica. Miss Universo siempre le va a gustar la polémica, siempre. Ellos siempre admiten una semifinalista que sea polémica. Así no nos gustan, pero a ellos les gusta, sea el dueño que sea. Pero con Bolivia no me genera, o sea, recordación. Yo la veo, sí, muy bella, muy linda, pero en una competencia, si esta mujer no maneja el marketing, como lo hizo, por ejemplo, esta, la venezolana que fue Miss Universo en el 87, Bárbara Palacios, que ella usó mucho el marketing y lo metió, y eso fue excelente en ella. Creo que Bolivia se puede perder, y creo que por más linda que sea, no clasifica. Ella tiene que mantenerle todo eso, porque de belleza, por solo cara linda y cuerpo bonito, no gana, ni siquiera clasifica. Tiene que ser más aguerrida. Vender más, sus redes sociales son muy limitadas, muy pobres de contenido, la verdad. Y se me pierde. No me genera una recordación frente a otras chicas, que incluso, por ejemplo, hay europeas que tienen mucho contenido, que por más latina y ese sabor que ella tenga, pues se me pierde, y sencillamente no me genera mayor recordación, a pesar de que es muy bella y tiene por... Bueno, sí, tienes toda la razón. Yo siempre lo he dicho, la reina de Bolivia este año a mí me sorprendió, porque a nivel escénico, muchísimas veces eligen chicas que no terminan de llenarnos como el prototipo de la reina, wow, fashion esa que queremos en el escenario, que nos robe la atención, y eso es lo que me gusta de la reina de Bolivia. Sin embargo, estoy con Luis, que obviamente, así como se dice en las redes, es una buena oradora, no me parece que hasta ahorita tenga una de las mejores oratorias dentro de las participantes a Miss Universo, todavía tiene chance de mejorar, porque no es que no sepa hablar o es que no sepa expresarse, sí lo sabe hacer, solo que no es esa reina contundente, o esa reina que te habla con sustancia, con contenido, y eso es lo que queremos, así como también lo dijo Francis, no hacen contenido para las redes, y mucho menos para presentarse como candidato a Miss Universo, sabiendo que esto sí es importante. Entonces, voy con lo que dijeron los dos. Nos vemos con la cuarta candidata del día de hoy, es la representante de Gran Bretaña, ella es Jessica Page, tiene 28 años, es empresaria, actualmente trabaja como directora creativa de una marca de postres, además de trabajar como gerente de marketing independiente, y propietaria de una agencia de redes sociales, la deslumbrante belleza tiene un título en marketing y gestión de eventos de la Universidad Chester, Inglaterra, es una gran defensora de las mujeres en los negocios, y usa regularmente su plataforma para promover empresas de mujeres, ella alienta a las mujeres jóvenes a explorar más en el espíritu empresarial, anteriormente representó a Liverpool en Miss Gran Bretaña 2022, donde quedó de primera finalista, y fue coronada el 8 de julio de 2023, como la nueva representante de este país a Miss Universo en este año. A ver, mi querido Francis, ¿qué piensas de la bellísima Jessica? Primero que todo, tiene un nombre muy comercial, Jessica Pech, eso vende. Segundo, tiene un rostro precioso, esta mujer, con fuertes rivales de Miss Gran Bretaña, y es una mujer que, a diferencia de Bolivia, si tiene contenido, vende, por ahí la vi con unos misólogos de Filipinas, donde le hicieron entrevistas, y la verdad, esa mujer coge las cámaras, y hace con las cámaras lo que le dé la gana, la entrevista es muy natural, muy fresca, unos hojazos preciosos, el cuerpo es muy lindo, aunque a veces se ve bastante atlética, parece, hay fotos donde luce como poco atlética, y otras donde se ve muy femenina, ¿sí? Quiero verla a ella, teniendo más outfit de alta costura, porque ella usa muchos outfit preta porte, y necesito verla versátil, lucir todo, todo lo que tiene que tener una Miss Universo, que así sea, en gym, o en trajes de gala, se vea genial, pero por lo menos, lo que Gran Bretaña me está vendiendo, es algo interesante, que incluso, si las latinas no se ponen pilas, puede suceder como dice, Misso en la noche final, con Gran Bretaña, ay madre Laura, Gran Bretaña puede ser, un palo, pero inmenso, ay Dios mío, con Gran Bretaña, Luis, ¿qué piensas de Jessica, la representante de Gran Bretaña, a Miss Universo 2023? Este, yo estoy de acuerdo con el compañero, este, Gran Bretaña, si, si las demás candidatas, no se ponen pilas, ella la funciona, y podría robarse, ella a mí me gusta, yo conecto con ella, aunque considero, que hay cosas que debe mejorar, pero aún está a tiempo, y tiene con qué mejorar, y con qué salir adelante, es muy hermosa, y como dice el compañero, en las entrevistas que ha tenido, ha salido demasiado genial, su rostro es demasiado bello, las cámaras están ahí, para ella, la favorecen muchísimo, y su cuerpo también me gusta muchísimo, es bien resaltando, aunque no siento que esté el 10, pero sí está ahí, para darle el guau, y es demasiado elegante, aunque, aunque sí siento que a veces, como que se queda, en su elegancia, pero realmente está, está genial, Gran Bretaña. Bueno, miren, yo sí he dicho, que de esta candidata, quiero verla, en la competencia, ya de Miss Universo, porque obviamente, es una mujer súper hermosa, me gusta su porte, el rostro de ella es bellísimo, y pues también en pasarela, lo hace bien, pero me gustaría verla, un poquito más evolucionada, que tenga más fuerza, que tenga más garra, y que se note el garbo, he escuchado poco de ella, hablar, pero lo que, lo que he visto de oratoria, sí me gusta mucho, y es una candidata, que yo tengo como en stand-by, si la meto, no la meto, dentro del cuadro de finalistas, que tengo hasta ahorita, como top para Miss Universo, pero, la candidata tiene con qué, tiene con qué luchar, y es como de esas niñas, de Gran Bretaña, que últimamente, se nos están colando, en la final, puede también clasificar, en este 2023, así es que, al pendientito, con la representante, de Gran Bretaña, y nos vimos con la última, candidata del día de hoy, es la representante, de Francia, ella es, Diane Leire, tiene 26 años, es licenciada, en administración de empresas, en diciembre 2021, fue coronada, como Miss Francia 2022, se anunció, oficialmente, el lunes 10 de julio, que representará, a su país, después de haber entregado, su título nacional, del cual comentó, que nunca renunció, a su sueño, de volver a los escenarios, para representar a Francia, a nivel internacional, durante su reinado, se convirtió, en copresentadora, de un programa matutino, diario del canal, Europa 2, originalmente, iba a representar, a Francia, en Miss Universo 2022, o Miss Mundo 2023, pero fue reemplazada, por Lorraine Basco, su primera finalista, quien fue a Miss Mundo, y Clemens Botinot, quien fue, Miss Francia 2020, la que fue a Miss Universo, puesto que, no le quedaba, según ella, tiempo suficiente, para poder prepararse, para los concursos internacionales, debido a su agenda, como, en ese momento, era Miss Francia, a ver Luis, ¿qué piensas, de la bellísima Dayan? Este, pienso, pienso que Francia, este año, está súper fuerte, este, esta mujer, está bien preparada, y sabe lo que hace, realmente sabe lo que hace, llena mis expectativas, tiene buen cuerpo, es muy elegante, me encanta, ¿qué más puedo decir? Es copresentadora, y esto también, lo favorece bastante, y considero que Francia, este año, sí, sí va a estar ahí, sin duda, siento que va a estar ahí, Francia, y solo espero, realmente, verla ahí en competencia, porque siento que, sí nos va a dar muchísimo, y nos va a sorprender, más de lo que ya está dando Francia. Perfecto, Francia, le toca a Francis Francia. Bueno, después de, Christian Martel, y Iris Bittenard, tenemos a Dayane Leir, como una de las grandes francesas, al Miss Universe, es una mujer, que tiene una, gran trayectoria, en la humanidad de comunicación, esta mujer, ya hizo su vida, y el Miss Universe, es simplemente un requisito, ella trabaja, en un programa matutino, la he visto actuando, la he visto haciendo parodias, echando chistes, cuentos, o sea, es una vieja súper divertida, yo sé que, ella va al Miss Universe, a pasarla chévere, pero con su belleza, va a arrasar, es una mujer elegantísima, es una mujer, que sabe manejar, su perfil, su cabello, es una mujer, que, tiene todo el recorrido, del marketing, que busca el Miss Universe, que puede llamar la atención, sin embargo, hay cositas, que tienen que trabajar ella, por ejemplo, uno la ve en trajes de gala, en alta costura, y esa cintura chiquitica, bella, hermosa, después la ve uno en trajes de baño, y esa cintura, ¿dónde está? Se me perdió, y las piernas, tiene que tonificarlas, tiene que tonificar las piernas, y trabajar la cintura, pero, igual, eso no es inconveniente, porque ya tenemos un caso, espectacular, que es Catriona Gray, que ni siquiera tenía, el super cuerpo, pero al moverlo, y contonearlo, hizo, y deshizo, en el Miss Universe, entonces, si Francia, aprende a manejar, ese contoneo, sabroso, en el Miss Universe, esa mujer así, es hacia allá, y podemos estar hablando, una tercera corona, fácilmente. Bueno, esa chica, ha impresionado, a muchos, yo creo que varios, de los que siguen, los altámenes de belleza, estaban esperando, de que Dayan, pues, lograra tener la oportunidad, de representarnos, en Miss Universe, a Francia, diría yo, pero, chicos, yo lo sé, pero a mí todavía, no me fascina, esa niña, no me ha llenado, del todo, este, vamos a ver, qué pasa en la competencia, y cómo llega Miss Universe, porque, obviamente, lo que hemos visto hasta ahorita, es lo que hace, como copresentadora, del programa matutino, que me parece, que lo hace súper bien, este, hablando de ello, me lo hace súper bien, pero a mí, como que no me llena, no me conecta, porque hay chicas, que de pronto, hablan bien, lo hacen perfecto, tienen un buen nivel escénico, pero no terminan, de conectarte, como reina, como esa chica, que te va a decir, wow, ahí está la representante frase, todavía no, pero si la considero, potencial, para poder estar en la pelea, y entrando al top de Miss Universe, y recordando también, que eso siempre lo tengo presente, la organización, que la preside, esa organización, que está detrás de ella, impulsándola, y pues, obviamente, dándole la preparación, como todos lo hacen, con las candidatas, que ganan a Miss Francia, aparte, ya tiene prácticamente, dos años de preparación, la preparación, para poder estar en la competencia nacional, y luego, un año más, siendo Miss Francia, y ahora un año más, postulada para Miss Universe, así es que la chica, va a ir bien, va a ir bien, ok chicos, se llegó el momento decisivo, para ustedes dos, en esta ocasión, van a tener la oportunidad, de ingresar, a dos, de las candidatas, de el día de hoy, a nuestro top, de los Missology Master, les voy a recordar, las candidatas, que hasta ahorita, han clasificado, en los episodios anteriores, y fueron, Venezuela, República Checa, Camerún, Filipinas, Perú, Curacao, España, Paraguay, Malta, y Mauricio, como ya ustedes saben, tienen dos, dos cupos, para poder ingresar, a cualquiera de estas cinco chicas, que les tocaron el día de hoy, a las que más les guste, pero si ustedes dicen, bueno, nada más me gusta una de este grupo, bueno, una sola pueden ingresar, Misso no me gusta ninguna, también es válido, que no ingresen a ninguna, así es que vamos a comenzar, con mi querido Francis, cuáles son esas dos candidatas, si las tienes, que para ti deben pasar, al top de los Missology Masters, bueno, tenía tres al principio, porque es que, una la tengo fija, las otras dos, me tocó sacrificar a una, creo que voy a meter, a Francia, Francia la incluyo, a pesar de que su cuerpo, no es el mejor, pero en estas cinco, de estas cinco chicas, incluyo a Francia, Bip Lafons, y la última, no me vayan a matar, Goods Up The Queen, Miss Gran Bretaña, Jessica Page, este, Luis, si quieres son esas dos candidatas, que ingresas, puedes hacer hasta las mismas, no hay ningún problema, que tú ingresas, al top de los Missology Masters, este, yo también, tenía el mismo problema, este, tenía dos chicas, que estaban ahí, que, que aún me gustan, y las dos, me gustaría meterlas, a todas es posible, pero, pero ya, ya me decís, Luis, la primera es Francia, ¿qué? Francia es bastante, yo confío en alguien, ¿sabes por qué? a mí me llena, aunque es verdad, ella tiene razón, ella tiene, porque tienes que mejorar aún, pero, tiene tiempo, y tuvo bastante tiempo, para prepararse, y aún tiene tiempo, aún está, aún está ahí, para preparar, y considero que sí, iba a ser Francia, y las segundas, también, le doy este, mi voto a Gran Bretaña, porque también siento, que estará, al menos yo sí siento, que ella también estará ahí, aunque, si no se prepara bien, se me va a quedar, pero, y, también, en las que faltan, todavía tiene mucho, con que darlo, y, también, esta Gran Bretaña, es una buena candidata, para mí. Bueno, yo sí veo, vi duro este grupo, a mí me gustan, de este grupo, me gustan las cinco, las cinco, sí, las cinco me gustan muchísimo, aunque tengo preferencia, por dos, pero ustedes no las nombraron, y ahí se va a quedar, y todo el mundo, se va a quedar con el cómita, cuáles fueron las dos, que le gustaron a Miso, que él lo hubiese incluido, porque este es el top, de los Misology Masters, no el top de Miso Latino, así es que, esperen mi top, muy prontamente, mi querido Luis, y mi querido Francia, muchísimas gracias, por acompañarnos el día de hoy, ya saben, ingresaron a la representante de France, y la representante de Great Pritting, ahora a nuestro top, de los Misology Masters, recuerden a todo el mundo, que pueden entrar a YouTube, cuando esté editado el video, y votar por su reina favorita, y también por el Misology Master, que más les agradó, en esta conversación, el día de hoy, mi querido Francis, un fuerte abrazo, te dejo para que te despides. Muchas gracias, los quiero a todos, y Lucho, Lucho, no me vayas a matar, por decir, Gran Bretaña, ya que la odias. Otra vez, ¿qué pasó? Oye, y Lucho, eso fue contigo, Luis, un abrazo, amigo mío, muchísimas gracias, por participar, de Road to Mis Universe, te dejo para que te despides, de las personas, que estuvieron con nosotros. Bueno, gracias a todos, y gracias a ustedes dos también, los disfruté, y saludos a todos, y abrazo a todos también, gracias. Así es, y este es el momento, en que sale el ejército a la calle. Que Lucho, te amamos, un fuerte abrazo, para los dos amigos míos, un fuerte abrazo, para todos los que nos acompañaron, y que vieron este video. Se les manda, un besote enorme, y nos vemos, en otra ocasión. Chao, Chao. Chao.